Al tráfico contigo de los días En invierno cambios de naranja Y en verano carreja de las sandías Y parece que te bajan sus orillas Todo el oro del sol, todo el oro del sol Convertido en las flores amarillas De la vulgar humildemari amor De la vulgar humildemari amor De la vulgar humildemari amor Señores